La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Paz y bien, queridos hermanos, soy la hermana Ania Ibet Garita Carvajal Hermana Terciaria Capuchina de la Sagrada Familia Hoy celebramos el 13º Domingo del Tiempo Ordinario Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí El que ama a su hijo o a su hija más que a mí No es digno de mí Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí El que salve su vida, la perderá Y el que la pierda por mí, la salvará Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa En este domingo, el Evangelio, queridos hermanos, nos sitúa en la parte final De las instrucciones de Jesús al enviar a sus discípulos para anunciar la buena nueva Palabra clave de este domingo El que pierde su vida por mí Yo me detendré en cuatro puntos para desarrollar este comentario del Evangelio de este domingo El primer punto es el conflicto entre la fidelidad al reino de Roma y las élites sacerdotales Y la fidelidad al reino de Dios y su misericordia Hermanos, ¿a quién se enfrentaba Jesús para exigir a sus seguidores una fidelidad? Que podía llevarlos incluso a la ruptura con la propia familia Sabiendo que la familia y los planes de aquel tiempo tenían una importancia suma Para la vida y para la seguridad del individuo Bueno hermanos, se trata del conflicto entre la fidelidad del reino de Roma Porque ellos interpretaban al Dios de Israel según sus propios intereses Donde los frutos eran la violencia, el sometimiento, el poder que aplasta a los más débiles como siempre Y Jesús que era lo que proclamaba, una fidelidad al reino de Dios Y lo proclamaba con sus propias carnes Ese era su anuncio, su predicación Donde los frutos eran la fraternidad y la paz Y donde el privilegio lo tenían los pobres, las viudas, los enfermos, los extranjeros Y por supuesto todo tipo de marginados El segundo punto queridos hermanos es el cargar la cruz en el seguimiento de Jesucristo No es nada fácil, pero tampoco es imposible, ¿verdad? Y hermanos es que el seguimiento de Jesús no es algo que está lleno de radicalidades O al contrario, es algo que está lleno de radicalidades Las cosas radicales hermanos son aquellas sin las cuales no es posible que nada subsista en la vida Lo radical hermanos no se debe entender como algo difícil O algo imposible, o algo monótono, no Lo radical es aquello que da sentido, aquello que me lleva a la vida coherente Se trata de algo que es vital Porque si no hay raíces hermanos, no crece la vida Y el cristiano está llamado a crecer Si seguimos a Jesús hermanos, debemos renunciar a nosotros mismos Y a lo nuestro Esto significa lisa y llanamente llevar, cargar, tomar la cruz con elegancia ¿Qué quiere decir esto? Que en medio de la dificultad, de la turbación Vivir con gozo, con alegría, con fortaleza Porque esa la da precisamente aquel que estamos anunciando Jesús es aceptar, es llevar la cruz con voluntad propia, por honor y también con libertad Hermanos, asumir la cruz de Jesucristo es asumir nuestro compromiso baptismal Que nos pone delante de una decisión Delante de convicciones Que estas convicciones nos llevan a apostar por Jesucristo y por su justicia A tener posturas claras, a hacer opciones coherentes No a medias tintas Porque el seguimiento de Jesucristo, hermanas Supone seriedad, supone coherencia, supone transparencia Y también supone algo que a veces nos duele Pero que nos ayuda a crecer, no solamente en humanidad, sino en santidad Es el abajamiento y el abonadamiento Como nos lo presenta Filipenses en el capítulo 2, versículos del 5 al 8 Y el cuarto elemento, o cuarto punto hermanos Es una actitud, un valor La hospitalidad y la acogida Cuando se habla de hospitalidad y acogida Vemos como unos valores devaluables Ya no tienen sentido, ya no tienen precio Buscamos como protegernos Buscamos como resguardarnos Hasta los países hermanos buscan armas para protegerse Porque el mismo país a veces infunde miedo, terror Por las decisiones que políticamente van tomando Para disque, entre comillas, resguardar y cuidar su ciudadanía Lo mismo nos pasa a nosotros los seres humanos Andamos buscando los medios y estrategias para protegernos Eso nos lleva al alejamiento Y la palabra de Jesús al contrario Nos invita a la acogida A la hospitalidad Porque Él dice Quien da aunque sea un vaso de agua fría Uno de mis pequeños me está recibiendo a mí Y además doblemente, doble recibimiento Porque ahí mismo Él dice No solamente a mí me están recibiendo Sino que están recibiendo Aquel que me ha enviado O sea, al Padre Hermanos, estamos invitados En este domingo A ser personas seguidoras de Jesús Con coherencia A ser personas acogedoras A apostar por la hospitalidad Porque arriba en el cielo Alguien nos está esperando también Para hospedarnos De una manera alegre y definitiva Invitados, hermanos A vivir este domingo Con alegría Apostando por la vida Con gozos Y en los hospitalarios Y dejándonos tocar Dejándonos llevar Dejándonos amar Y acariciar Por la persona de Jesucristo Que siempre tiene Una palabra novedosa Para nosotros Los seres humanos Sus elegidos Sus preferidos Que pasen un buen día La palabra del Señor La meditación del Evangelio del día A la escucha de Jesús Nuestro Maestro Señor, tú tienes Palabra de vida eterna La unión que recuerda Mamá Por layk이자 A la meñita Y en la milla Los tres Cap 10 Cap 135